Soy alegría, ella es tristeza, él es furia, ella es desagrado, y él es temor. Somos las emociones de Riley, somos los que hacen a Riley, Riley. ¡Cuidado! ¿Naranja? ¿Quién ha puesto la consola naranja? ¡Tengo pinta de naranja! Yo no la he tocado. El naranja no es lo mío. Yo no he sido... ¡Hola! ¿Cómo estáis? Perdón, soy ansiedad, una de las nuevas emociones de Riley. ¿Puedo tomar notas? ¿Hacer café? ¿Organizar tu agenda? ¿Pasear al perro? ¿Llevar tus cosas? ¿Verte dormir? ¡Hala! ¡Pero cuánta energía tienes! Empieza intentando estar quietadita. Esa es en Nui. ¿En qué? Es lo que vosotros llamaríais aburrimiento. ¡Ah! ¡Pumote! ¡Te voy a llamar Nui Nui! No. Bravo, alegría. Ahora sí que está enterrada total. Oh, la, la. Alegría está muy out. No. ¡Soy envidia! ¡Oh! ¡Me encanta tu pelo! ¡Oh! ¡Me encanta su pelo! Necesitamos ese pelo. Todo en orden. Porque nos tiene a todos. ¡Uh! ¡Sí! ¿Verdad? Ella nos... Tal vez puedes... Tú lo dijiste vergüenza. Todos volteen a ver a vergüenza. ¡Bien! ¡Yo te doy a ver a vergüenza! Todos los... ¡Yo te doy a vergüenza! ¡Wow! ¡No!